Cuatro esquinas, casas viejas, con un cos abandonado Una impresión y una queja, rindiendo culto al pasado Casas con sus bellos rojos, de hombres que hicieron historia Y suelo lleno de abrojos, donde sucumbe la gloria Y suelo lleno de abrojos, donde sucumbe la gloria Cerca de barro blanco, llena de tuna España Y una cocina vieja, con mucha tela araña Robles y guayacanes, se yerguen en la plaza Jugando con el viento, cuando en las tardes pasan Jugando con el viento, cuando en las tardes pasan Mayo se fue sin regreso, por aquel viejo camino Dejando huellas de besos, allí a cuando yo era niño Dejando huellas de besos, allí a cuando yo era niño Cantando letra en las tardes, y recuérdame al pasado Donde los hombres cuidaban, junto a su suelo sagrado Donde los hombres cuidaban, junto a su suelo sagrado Cerca de barro blanco, llena de tuna España Y una cocina vieja, con mucha tela araña Robles y guayacanes, se yerguen en la plaza Jugando con el viento, cuando en las tardes pasan Jugando con el viento, cuando en las tardes pasan Jugando con el viento, cuando en las tardes pasan Jugando con el viento Gracias.